Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dostin Hurtado. Muchachos, en este tutorial vamos a aprender a cómo integrar nuestro WhatsApp a nuestro WordPress. Es algo muy sencillo de hacer, muy práctico, y podemos hacerlo tanto en gestores de contenido como WordPress, o páginas web, simplemente creando un enlace. Todo esto lo vamos a aprender en este video. Muchachos, hay que tener en cuenta que para tener una página web en línea, es necesario, es un requisito tener un hosting. En este caso yo recomiendo los planes de Hostinger, podemos tener uno directamente de WordPress o un hosting, digamos, para cualquier propósito. Todos los planes vienen con el creador de páginas web sin código, o sea, con inteligencia artificial. Ellos lo hacen todo por usted, ¿ok? Bueno, en cuanto a precios y demás, les voy a dar un cupón de descuento, pero al final les explico cómo aplicarlo. Vamos directo al grano. Muchachos, para trabajar en WordPress, lo más sencillo es a través de un plugin. Esto suena como muy, ¡ay, otra vez un plugin! Muchachos, créame que vale la pena, precisamente porque el plugin tiene cosas adicionales que no podemos hacer manualmente. En este caso busquemos WhatsApp, y todos los plugins que aparecen acá prácticamente cumplen lo que promete, y es colocar un enlace directamente a nuestro WhatsApp. ¿Para qué? Sin embargo, hay unos, primero, que tienen un costo, o sea, vamos a ver, en este momento uno gratuito, y aparte de eso, el que tengan las mejores prestaciones de forma gratuita. En este caso, el mejor es el primero, por algo tiene más de 600.000 instalaciones activas. Entonces, vamos a instalarlo, y vamos a activarlo para empezar a configurarlo. En este caso, en la parte izquierda aparece Join Chat. Muchachos, lo bonito de este plugin es que tiene hasta un asistente. En este modo, pues ninguna persona va, digamos, como a bloquearse con este plugin. Vamos a comenzar, y les voy a explicar otras configuraciones. En este caso, primero, el número de celular. Cualquier plugin le va a preguntar esto, el número de celular. Vamos a colocar uno genérico, y continuar. Ahora, cuando usted abre su WhatsApp, va a aparecer un mensaje genérico. En este caso, este mensaje que aparece tiene, hola, el nombre del sitio. Necesito más información sobre el título de la página y la URL de la página. O sea, está bien bonito este mensaje, y vamos a continuar con ese texto. Igualmente, podemos cambiarlo más adelante. Ahora, lo que les decía, este plugin tiene algo adicional, y es que, aparte del globito que aparece de WhatsApp, me aparece una ventana como si fuera un chat. Esto lo podemos configurar más adelante, o podemos configurarlo ya. El hecho de que tenga un texto, pues si le damos guardar, automáticamente aparece. En este caso, le vamos a dar que no quiero uno, y ahorita les enseño a configurarlo. Realmente, muchas personas lo que quieren es simplemente el globito de WhatsApp. Así que vamos al grano. No, gracias. No quiero suscribirme a nada. En este caso, ya configurado, vamos a ir a los ajustes. Ok, vamos a mirar esta primera sección. Vemos que aquí hay una rayita, de pronto un poquito clarita, pero significa que esto es una sección. Aquí tenemos el teléfono, el mensaje, la imagen que va a aparecer de WhatsApp, una información emergente, que yo recomiendo colocarla, como podemos ayudarte, y la posición en pantalla. Eso sí, este retardo, vuelvo le digo, es algo adicional que tiene este plugin. Por ejemplo, cuando carga su página web, va a esperar 3 segundos en aparecer. Eso es bonito, o sea, no satura el sitio web. Ahora, ¿sólo para móviles? No. Yo también quiero que aparezca en computadoras de escritorio, por lo cual vamos a dejar esta opción activa. Y si queremos, también que genere un código QR, para que la persona que esté en un computador que no sea el suyo, le aparezca un código QR y pueda escanearlo y escribir directamente desde su celular. Ok, bien. En este caso, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a bajar y vamos a guardar cambios. Ahora, vamos a la página web y vamos a actualizar. Si miramos en la parte inferior, después de 3 segundos, va a aparecer el globito. Si le ponemos el mouse encima, aparece el mensaje. Podemos ayudarte y el código QR. Al dar clic, automáticamente me va a llevar a WhatsApp. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Maravilloso. O sea, ya funciona este plugin. Ya. ¿Dónde va a aparecer? Ok. Vamos al plugin y miramos en visibilidad. Me dice que aparece en todo lado, pero podemos desactivarlo y empezar a aplicarlo, por ejemplo, en página de inicio, en la del blog, en entradas. Sí, podemos colocarlo donde queramos. En este caso, dejémosle que en todo lado, dejémosle heredado y heredado. O sea, en todo lado. Y guardemos cambios. Aquí no ha pasado nada. Ok. Vamos en general y vamos a continuar entonces con la ventana de chat. Entonces, vamos a colocar el mensaje. Por ejemplo, que diga, ¿tienes alguna duda? Estamos disponibles en este momento. Si queremos, también podemos colocar algo del sitio web. En este caso, dejémoslo así. Texto del botón. Abre el chat. Está muy bien. El color, como si fuera el de WhatsApp. Modo oscuro. No. Cabecera. Ojo, aquí va a aparecer el nombre de la empresa. En este caso, no lo dejemos. Coloquemos el logo de WhatsApp. O si queremos, personalizado. Y acá, por si queremos algo a nivel legal. En este caso, ok. Hasta ahí, maravilloso. Ahora, mostrar automáticamente. Si queremos que aparezca automáticamente. Entonces, que aparezca, por ejemplo, 5 segundos después. Y en la primera vista, por ejemplo. O sea, la persona que llegue, que automáticamente se abra automáticamente. Vamos a guardar cambios. Y veremos de qué estamos hablando. Entonces, actualicemos. A los 3 segundos va a aparecer el globito de chat. Y ya. Bueno, si yo lo llego a poner el mouse encima. Y le doy un clic. Ya no me abre directamente a WhatsApp. Si no me dice, ¿tienes alguna duda? Estamos disponibles en este momento. Y si le damos a abrir chat. Que ya hemos mirado el nombre del botón. Pues ahí sí me va a llevar a la página de WhatsApp. ¿Sí ven? Esto es algo adicional. Esto no viene normalmente en cualquier plugin. Si ustedes no lo quieren. Pues simplemente, vuelvo y repito. Eliminen este mensaje. Y simplemente no ha pasado nada. Si ustedes lo quieren. Pues personalícelo. Y úselo a su gusto. Y básicamente, es todo lo que hace el plugin. O sea, realmente no se requiere nada más. Díganme si no es completo. ¿Sí? ¿Para qué? Ahora, muchachos. ¿Cómo hacerlo de forma manual? Ok. Si queremos hacerlo de forma manual. WhatsApp, por defecto. Nos da una página. Es la página oficial de WhatsApp. Sobre cómo hacer este tipo de mensajes. ¿Sí? Ahora, si usted quiere hacerlo manualmente. Pues hágalo así. Para mí, hay páginas que ya hacen eso. Por ejemplo, puedo colocar el número. Y colocar un mensaje. Y simplemente le doy crear enlace. Y ya está. Si copiamos este mensaje. Y lo abrimos en una ventana nueva. Pues básicamente, ya funciona. Miren. Bueno, ese es el número de claro. Vamos a cerrarlo. Y ya. Con este enlace. Ahora sí yo puedo trabajar en cualquier página web. Así como esta página. Realmente hay muchas. Miren. Esta también funciona de maravilla. Entonces, bueno. Vamos a simplemente. Este enlace que ya nos creó. Vamos a aplicarlo. Vamos a ir, por ejemplo. A una entrada. Modifiquemos esta entrada. Y aquí vamos a colocar un mensaje. Contáctenos. Ahora, a este contáctenos. Vamos a colocarle un enlace. Que sea ese que copiamos. Este mérito. Y ahora, modifiquemos este enlace. Y le damos en avanzado. Que se abra en una pestaña nueva. Importante. Y ahora sí, guardamos. Vamos a actualizar. Y vamos a abrir esta página. Mirenlo aquí. Contáctenos. Si damos un clic. Me va a llevar a la página de WhatsApp. Maravilloso. Perfecto. Ya sabemos hacerlo de forma manual. Y de forma automática. Miren acá el globito. Miren cómo funciona de bonito. Prácticamente eso es todo lo que requerimos saber. Para poder integrar WhatsApp a nuestra página web. Ahora, muchachos. Ya sabemos que hay varios planes para poder hacer esto. Que usted lo haga en su propia página web. Sin embargo, el precio que aparece acá no es el final. Por ejemplo, este premio. Vamos a añadir al carrito. Y en la parte inferior dice. ¿Tienes un cupón de descuento? Aquí vamos a aplicar el cupón de descuento. Dostin Hurtado. Aplicar. Vemos cómo el precio disminuye. Y aparte de eso. Como usted es un cliente nuevo. Tiene tres meses gratis. Y dominio gratis. Y si no, pues si no le gusta nada de esto. Recuerde que tiene 30 días de garantía de devolución de dinero. Así que realmente no hay nada que perder. Eso sí. Yo le aconsejo. Si su proyecto es a largo plazo. Aproveche ese beneficio de cliente nuevo. Para que le aparezca el precio más económico posible. Y use sus cuatro años. Si usted ve que el proyecto como que no se sabe. Pues simplemente invierta menos. Y use 12 meses. ¿Vale muchachos? Bien. Básicamente eso es todo. Igual. Yo le dejo todos los enlaces en la descripción de este video. Si algo me falta o encuentro un plugin mejor. En la descripción de este video. O por lo menos el primer comentario fijado. Díganme qué les pareció. En todo caso. Nos vemos en un próximo tutorial. Recuerde que el conocimiento es para todos. Hasta luego.